Mambo Yoyo Mambo Yoyo Mambo Yoyo Soy la esencia de la rumba Soy el centro del sabor Yo soy Mambo, yo soy mío Yo soy el legua Yo mismo soy el terror Y yo soy el terror Y yo soy el terror Yo soy el terror Y yo soy el terror ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!